Y para rematar le pusimos, no perdón, le pusimos, le ponimos O que da es que quedan Previamente en la oficina del vlog Hemos renovado completamente nuestra nueva oficina Y les compartimos el plan de diseño, la construcción, la oficina de diseño, la administración, la oficina de gerencia, la sala de reuniones, la terraza, la fachada, la cocina y los baños En este capítulo veremos el último espacio pendiente ¡Hola, hola de conmigo! Este es el último capítulo de la oficina del vlog y queremos mostrarles un espacio bastante particular Pero antes de empezar a hablar del diseño, queremos presentarles a la persona que ocupa este espacio Nos referimos a Elsie, ella es la coordinadora general y básicamente nuestra mano derecha Sí, nosotros creamos el vlog, pero es Elsie quien se encarga de todo lo que tiene relación con el día a día Mi nombre es Elsie Gutiérrez Mi profesión es diseñadora industrial Mi cargo actualmente en el vlog del decorador es coordinadora general Yo me encargo dentro del vlog de que todo se dé como relojito Que se cumplan los tiempos, si hay algún tipo de problema, solucionarlo Y que los tiempos que nosotros conversamos con los clientes sean los que se cumplan Entonces para nosotros es súper importante esta labor como director de orquesta para que todo funcione fantástico Hoy espero que mi oficina sea acogedora y que sea un lugar, ojalá, donde tener harta privacidad y harto espacio guardado El espacio anterior la verdad era horrendo Era un camarín, era un baño, era algo que en verdad no servía para nada Y obviamente nosotros queríamos tener solamente dos baños, no necesitábamos más Botamos absolutamente todo, no dejamos nada Pero sí dejamos la altura del cielo porque encontramos que funcionaba bastante bien Algo que sí hicimos fue poder construir unos tabiques completamente nuevos alrededor de toda la oficina Ya que teníamos muros de adobe y obviamente no nos servía Y queríamos incluir algo bastante particular Sí, además queríamos generar mejor aislación acústica y térmica Así que este tabique extra es una súper buena técnica cuando uno quiere aislar el muro frío hacia adentro Como esta es la oficina de la jefa, aquí se hablan cosas jeje Por lo mismo quisimos aislarla completamente acústicamente Para eso utilizamos esta volcanita Rigitone que tiene puro bollito Que lo que hacen de estos bollitos es que atrapan el sonido y hacen que no salga ningún ruido Así que lo que se habla ahí no sale jamás de ahí Pero por supuesto que no queríamos tener este espacio oscuro Así que se nos ocurrió la opción y agregamos una ventana de techo de la marca Velux Que son maravillosas, de hecho se ocupan mucho en el caso del campo Y permiten poder agregarle luz a un espacio que antes no tenía nada Como la jefa ve absolutamente todo, para ella era importante tener un espacio de almacenamiento Y por eso diseñamos algo exclusivo para el espacio Sí, esta biblioteca además la consideramos con la mitad del espacio cerrado y la mitad del espacio abierto Cosa que tenía algunas cosas de exhibición Y otras como, pero bajo llave, bajo siete llaves Ahora, si ustedes están pensando que esto pared con hoyitos genera tripofobia La verdad es que nosotros pudimos evitar esto cubriendo con muchos cuadros Así que agregamos varios cuadros Primero porque consideramos que el arte siempre es importante Y además queríamos darle más color porque todo era como súper blanco Así que los cuadros fueron el complemento perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me pareció maravillosa la oficina, estoy demasiado feliz Está muy linda y muy luminosa, que era lo que yo quería Además acogedora y calentita Y bueno, lamentablemente llegamos al final de esta miniserie de la oficina del blog La verdad es que para nosotros fue súper importante este proceso Porque es nuestra oficina propia Es nuestra casa Sí, es súper importante para nosotros, de verdad es un tremendo hito Poder tener una oficina propia que es nuestra, que podemos remodelar como nosotros queramos Yo creo que una de las cosas más intensas fue la remodelación O sea, tú estuviste bastante a cargo de eso, casi dos meses Fue heavy Sí, o sea, los maestros, que llegar a los productos Absolutamente todo fue bastante intenso Pero yo creo que el cambio valió la pena De verdad que para mí una de las cosas más importantes es tener ahora un espacio Que puede albergar a todo nuestro equipo Que cada día crece más Así que necesitamos tener un espacio ad hoc para ello Y otra cosa que tampoco hablamos y tampoco lo vimos en su momento fue la terraza Yo creo que eso fue un acierto pero increíble O sea, los chicos lo disfrutan a concho Cuando salen a fumar, a trabajar, absolutamente todo Yo creo que... De hecho, muchas veces nos preguntan así como Oye, ¿estás viento en la cafetería? ¿Uno puede ir a tomarse un café? Porque es muy rico el espacio Pero no, es solo para nosotros Inclusiva Y si te gustó este video, déjanos mucho amor aquí en los comentarios Y no se preocupen porque si bien es este el último capítulo de la oficina del blog Se nos viene una nueva temporada de Deco Aventuras que va a comenzar muy pronto Así que atento porque vamos a seguir haciendo mucho contenido para ustedes ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!